¿Salirte del círculo fue también el principio de ir dejando el nazismo? Ahí hubo un momento, no de inflexión, pero uno de esos momentos más determinantes en el proceso que me ha llevado a estar aquí sentado hoy. En ese mismo momento hay una figura de la que no hemos hablado en toda la entrevista, es una persona, fue la única persona de fuera de la extrema derecha con la que yo tuve un contacto estable a lo largo de los años, era una persona en las antípodas de la extrema derecha, era doctor en filosofía, me ofreció un libro, es importante señalar que el libro que me ofreció era sobre Marx, sobre la figura de Marx. Por el tema del sesgo que hemos hablado y todo eso, yo nunca me había leído un libro de Marx, me había leído libros nazis sobre Marx. Y bueno, pues sí, he de decir que al menos todo lo que es respecto al marxismo, mi idea del marxismo se vino abajo, claro, yo empecé a leer libros como si no hubiera un mañana. O sea, todos los libros que yo nunca había leído, empecé a leerlos entonces. Pero claro, ¿qué me planteo? ¿Que he estado equivocado 20 años? No puedo plantearme, o sea, eso ya me lo llegué a plantear, que eso ya es mucho. Pero lo desechas, lo descartas porque es inasumible eso. ¿Pero cómo que he equivocado? O sea, eso fue como... Tú sabes cuando colocas muchas fichas de dominó, unas a la par de otras y haces clic. Pues cuando esta persona me dio el libro de Marx, hizo así. ¿Cuánto tiempo llevabas tú en la burbuja nazi? Unos 22 años más o menos. Y cuando tu mundo ese de 22 años se derrumba, ¿qué consecuencias hay en ti? Es difícil que entiendas verdaderamente lo que me estás preguntando. O sea, es difícil que tú lo entiendas y es difícil para mí encontrar las palabras que verdaderamente explican y definen todo lo que eso representa, ¿sabes? Imagínate que te despiertas un día y no sabes quién eres. O sea, el pánico que sentirías al mirarte al espejo. La ansiedad, la angustia. No puedes explicar nada de lo que ves. Ves la televisión, ves que suceden una serie de acontecimientos, hay partidos, hay líderes... No sabes de qué hablan. O sea, un reset absoluto en todo lo que creías que sabías. Todo. Absolutamente todo. ¿Cómo encajas eso? Yo te estoy hablando de algo global, a escala masiva. De tus gustos, tus aficiones. La forma en que te relacionas con la gente. Cómo te ves tú a ti mismo. La opinión que tú tienes de ti. Todo. A tomar por culo. ¿Qué haces? O sea, no puedes. O sea, no te lo puedo... Esto son palabras. Esto que sale de mi boca son palabras. Pero el tema fundamental son emociones. Yo no te puedo transmitir... Ojalá pudiera, ¿no? En plan, tocarte y que sintieses lo que sentí yo. Es... Horroroso. Eh... Perdí el control totalmente del alcohol. Yo no había ningún día que no... Yo no quería pensar. O sea, me levantaba a las 3 de la mañana. Me echaba a llorar porque no entendía nada. Me iba a la nevera. En mi nevera siempre había una botella de Jagermeister. Me tomaba 3 o 4 chupitos. Me ponía tontorrón. Y venga, seguir durmiendo. Mañana siguiente iba conduciendo borracho al trabajo. Por la mañana me escaqueaba. Me iba a la cantina un momento. Me tomaba 2 cervezas. Comía con cerveza. Me iba a mi casa. Otros 4 o 5 chupitos de Jagermeister. Así durante meses. ¿Y en el ejército no te notaron nada? No... No... No me detectaron que estaba bebido. Eh... Pero sí que... Pues estaba mal. O sea que no estaba bien.